Vamos a ver un nuevo tema, el día de hoy me gustaría que viéramos también Bridge. Es otro de los patrones de diseño que van muy ligados a Composite, Bridge y todos estos, ¿no? Aunque van a notar ciertas diferencias al momento de aterrizar este en específico, ¿va? ¿Por qué? Porque Bridge lo que busca es separar una abstracción de la implementación. Entonces, la idea es que nosotros podamos generar cambios independientes entre una clase abstracta y una implementación. ¿Cómo logramos esto? Bueno, este patrón se utiliza para separar recursos, permitiendo que ambas partes puedan cambiar sin depender de la otra. Lo que buscamos aquí es flexibilidad y extensión de la clase, ¿va? Por eso es que nosotros vamos a tener cosas como una clase abstracta, que luego va a tener una implementación y esa implementación va a tener a sus clases concretas. Ya hemos hecho anteriormente una clase abstracta y ya hemos hecho anteriormente clases concretas, pero ahora aterrizarlas es lo que nos va a dar más contenido, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos dimensionar esto? Bueno, el Bridge nos va a permitir separar implementaciones, que eso es lo primero que vimos, pero también va a permitir hacer cambios independientes entre las partes. O sea, A no se va a ver limitado por lo que B haga. Y para combinar estas abstracciones podemos utilizar Bridge, que es una forma más flexible de generar este tipo de estructuras. Algo que yo siempre les comento aquí es que si su proyecto es multinivel, o sea que en este caso van a tener variaciones, o si van a tener en una misma solución múltiples proyectos, van a necesitar una clase que pueda adaptar esta información, y si bien ya vimos Adapter, Bridge puede ser otra de este tipo de recursos que nos va a ayudar, ¿no? Principalmente porque podemos utilizar jerarquías separadas que compartan información y luego aterrizarlas a una más específica, ¿no? Vamos a hacerlo, vamos a hacer esta clase Bridge, que nos va a ayudar bastante. Esta es una clase un poquito más extensa que las que ya vimos anteriormente, pero realmente es muy poco el cambio. Entonces vamos a generar un archipo de tipo header llamado Bridge, y en este caso Bridge, como ya sabemos, va a incluir nuestros prerequisitos. Prerequisitos, pues ya sabemos que es el contenido, ¿no? Bueno, vamos a hacer una implementación de una clase base, que puede ser la clase puramente virtual. Vamos a tener clases concretas y vamos a tener una clase abstracta, ¿va? Que las clases abstractas, pues realmente son las que nosotros vamos a utilizar para posteriormente hacer las operaciones. Me voy a ir de lleno para que lo podamos ver bien, ¿va? Vamos a implementar la clase base, ¿no? Vamos a poner aquí la base. Que en este caso va a ser una clase que se llame implementación. Nos vamos a ir muy literales para que se comprenda qué estamos haciendo. Como esta es la clase virtual, pues aquí lo vamos a definir, ¿no? Un virtual void, que en este caso se llame operación. El clásico de todas las clases que ya hemos estado definiendo, ¿no? Ahora, de esta implementación, ahora viene una implementación concreta. Implementación concreta. Pero va a ser la A, porque vamos a tener dos tipos de implementación. Este, pues directamente ya es el bridge, ¿no? O sea, son los dos puentes de las clases que tenemos. Y bueno, esta podía ser una clase y esta podía ser otro objeto, recurso, lo que quiera, ¿no? Entonces, pues vamos a crear una clase que se llame implementación concreta. Que en este caso va a heredar de nuestra implementación, ¿va? En esta herencia, cuando nosotros lo estemos definiendo, vamos a hacer la sobrescritura de nuestra operación. Void operación, que va a ser un override. Listo. Excelente. Y aquí, lo mismo que ya hemos estado haciendo anteriormente con este tipo de clases concretas. Eh, mostrar la operación, ¿no? Operación en implementación A. Listo. Esa es nuestra primera implementación. Lo interesante es que yo puedo duplicar esta clase, porque realmente es lo mismo. Solamente que esto es como si fuera otro recurso, ¿no? O sea, ya pudiera ser lo que yo quisiera establecer, ¿no? Y lo que va a cambiar aquí es la implementación en B. Eso es todo. O sea, ustedes pueden crear tantas clases de implementación quieran, eh, porque pues al final ya son las clases que ustedes están definiendo. Pero, lo interesante es cuando entramos a la clase abstracta, ¿no? Clase abstracción. Abstracción. En la cual vamos a tener una clase que sea abstracción. Abstracción. Ahí está. Ya vieron, cada vez más feo. Abstracción, ¿va? Y abstracción lo que va a hacer es que él va a tener la clase puramente abstracta, ¿no? O sea, es una clase que realmente va a recibir datos, pero que no va a hacer nada. O sea, de hecho tiene atributos virtuales. Vamos a definir aquí public. Y vamos a tener la abstracción como el tipo de objeto. Y aquí, ¿qué vamos a recibir? Bueno, pues hay dos cosas. Primero, al esta ser un constructor, nosotros vamos a necesitar tener una implementación que se pueda utilizar, ¿va? Por lo tanto, vamos a acceder a una implementación. Implementación, pero no la concreta, la normal. Implementación. Que va a ser un puntero que se va a llamar IMP. De implementation, ¿no? Ahora, vamos a poner punto y coma para hacer un protected. ¿Por qué estamos siendo un protegido? Porque no queremos que realmente se acceda a este recurso en específico. Por lo mismo, o bueno, externamente, ¿no? Dentro de las clases, sí. Vamos a generar un objeto de tipo implementación. Que sea puntero y que se llame implementación. Ahora, este constructor lo vamos a modificar para que implementación. Implementación. Puede recibir a IMP como el recurso que se está inicializando. Y ahora vamos a hacer el método virtual. El virtual void operación. Ahora, ¿qué pasa con esta operación? Ya no es una generación como una herencia de la implementación. O sea, no voy a hacer override. Sino que la clase abstracta va a generar otro recurso de implementación. Pero específicamente de la abstracción. Puede que en este punto no parezca que tenga sentido. Si lo vemos así. Pero con la clase abstracta refinada. Esto va a cobrar más sentido. Y lo vamos a aterrizar de la siguiente forma. Para empezar, vamos a hacer aquí nuestra abstracción refinada. ¿No? Que en este caso está definida por lo que es una abstracción refinada. Que va a heredar de nuestra clase abstracción. ¿No? Perfecto. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a definir un método. Que sea primero el constructor. Y luego el método de la operación. Que es el override, ¿no? Abstracción refinada. Va a recibir una implementación. Vamos a poner aquí. Implementación. Puntero. Imp. Muy idéntico a lo que hicimos en la abstracción. Con la diferencia de que aquí vamos a inicializar a nuestra clase abstracción. Y vamos a pasarle el mismo parámetro. Esta es una forma muy práctica de inicializar una clase derivada y una clase base al mismo tiempo. ¿No? Y por último, el override de nuestra, de nuestro método de operación, ¿no? Operación. Abro paréntesis y override. Listo. ¿Qué va a ser esta operación? Vamos a hacer una implementación. Implementación de el contenido, ¿va? Ahora, ¿de dónde viene esta implementación? Pues vendría de la operación que nosotros vamos a generar, ¿va? Nosotros ya tenemos una m-implementación. Por lo tanto, podemos acceder a la operación. Y con esto, nosotros pudiéramos acceder a los recursos. Aunque se van a generar ciertos problemas de generación aquí, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué pasa con la implementación cuando yo accedo a una operación? Porque si bien yo puedo acceder así, no hay ningún método que me permita acceder a este script. Entonces, tenemos que validar que cuando nosotros estemos generando esta operación, pues sea flexible para su uso dentro de las clases, ¿va? Porque a veces sí pudiéramos tener el problema o la falsa concepción de que este recurso, pues no va a ser accesible para el desarrollador, ¿no? Entonces, siempre que estemos haciendo la implementación, es importante definir que sea pública. Public, ahí está. De esta forma, ya no tendríamos ningún problema con este tipo de operaciones, ¿va? Listo, yo ya genero la operación a partir de mi implementación, que es parte de la abstracción. Suena un poco técnico, pero realmente es más fácil de lo que parece. Y cuando yo incluyo esto en main, vamos a poder apreciar que es muy práctica de manejar. ¿Por qué? Porque aquí yo lo que voy a hacer es incluir a nuestro bridge, y bridge a su vez nos va a permitir manejar el recurso. Vamos a ponerle aquí, bridge, bridge, ¿y qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer dos implementaciones concretas. Parte interesante, esas implementaciones no son punteros. Implementación concreta A, que va a ser imp A, y también vamos a tener la B. Eso es lo interesante de este tipo de clases. Los punteros se gestionan internos de la clase. No estamos gestionando un recurso como puntero, como lo hemos visto en la de adapter, que aquí sí se utilizan una interfaz para ser manejada, ¿no? A comparación aquí lo que vamos a hacer es que nuestra abstracción refinada es la que va a generar este tipo de recurso, ¿va? Abstracción refinada A y abstracción refinada B, solamente para que no sean nombres tan largos. Lo interesante es que yo voy a pasar aquí la copia de este imp A, ¿va? ¿Por qué? Porque estoy pasando la copia del recurso por medio de una referencia. Y voy a hacer lo mismo para B. Aquí vamos a ponerle que sea abstracción refinada B. ¿Qué falta aquí? Pues hacer nuestra operación, ¿va? Nuestra operación va a ser con ara.operación y ARB, que es abstracción refinada B, que hace la operación. ¿Cómo se va a ver esto en código? Bueno, pues esto es muy práctico, porque vamos a hacer una implementación A y una implementación B de una forma muy, muy lineal, solamente que el contenido dentro de nuestro bridge sí está transformando el recurso al momento de ser gestionado, ¿no? Y me va a decir, bueno, ¿y entonces qué pasó con la implementación? Cuando ya la genero. Pues tú puedes generar una N cantidad de implementaciones, mientras que cuando se esté haciendo la clase abstracta, pues esa implementación puede ser contemplada en su ejecución. Así no dependemos de una interfaz directamente en el momento de ser generada, ¿no? Como si nos pasaba con el adapter, que ahí sí tenemos que generar una interfaz vieja que gestione una interfaz nueva y que se adapte, ¿no? Aquí no es necesaria esa adaptación, porque es más bien un puente que va a manejar independientemente cualquiera de las dos partes para ser gestionada. O sea, aquí el desarrollo puede ser individual, aunque se compartan características de la misma clase, ¿va? Eso es lo interesante en esta práctica en específico, la evolución de forma independiente entre cada una de estas clases. Y eso es lo que me gusta del bridge, que nos permite tener mucha flexibilidad al momento de estar declarando los objetos, ya que o manejamos esto a partir de la misma implementación concreta o la abstracción refinada, que ya es el complemento, extiende la funcionalidad sin hacer que se tenga que generar un nuevo recurso en memoria y también una interfaz nueva, que eso es lo que es más costoso en algunos casos, ¿no? Muy bien, este es el punto del bridge. Realmente se me hace muy interesante. Creo que a ustedes también les puede servir. Cosa importante, bridge es cuando no quieren generar nuevos recursos porque ya están unos generados anteriormente, ¿no? Si ustedes ya quieren combinar esas abstracciones, pues lo pueden hacer con bridge. Si no, pues el desadapter puede ser una mejor forma de interpretarlo, ¿va? Si no, pues el desadapter puede ser una mejor forma de interpretarlo.